¡Viva! 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 Desde junio los propietarios no cobran el alquiler, sin embargo accedieron a darle al que era el empleador de ellos hasta diciembre para que se quede en la propiedad. En diciembre se homologó un contrato de desalojo, hacía 6 meses que no se cobraba, desde diciembre que nos tendrían que haber entregado la propiedad. ¿Qué va a pasar con los puestos de trabajo en ese sentido? Los dueños de la propiedad son ajenos a la relación de trabajo. Doctor, lo que dicen los trabajadores es que ellos ofrecieron alquilar la propiedad y no se la han negado. Hay algo que ustedes no entienden. Primer tema reitero, los propietarios les han ofrecido ayudarlos a alquilar en otra parte. Tema uno. Tema dos, ustedes no entienden. Los dueños de la propiedad, que son muchos, son accionistas que tienen un 3%, un 5%, necesitan la propiedad. Ya la han vendido. El juez tiene que evaluar qué derecho pone en primacía. Así es, el derecho a la propiedad privada de una empresa que no sabemos quién es, o el derecho de los trabajadores a una vida digna, a la salud. Y no son sólo 40, son 200, porque es una cadena de 5 restaurantes, y son 200 familias atrás. El juez no nos abrió una cuenta para depositarlo y la empresa se negó. Nosotros tuvimos una audiencia judicial y los dos socios que se presentaron como socios principales de la empresa nunca lo acreditaron, porque nunca vimos los poderes ni ningún acta de asamblea donde los acredita como presidente o vicepresidente. Nos dijeron que no, que ellos de ninguna manera nos iban a dar una cuenta para poder pagarle el alquiler de estos meses. O sea, como que le cierran las puertas, le ofrecen, pero le cierran las puertas, hay doble negociación, es muy irregular todo. Sí, es muy irregular. Y lo único que pedimos es tiempo para que se aclare esto, porque, a ver, los trabajadores no se van a ir, está claro, es su única fuente de trabajo.